Vamos a hacer este pequeño tutorial de la canción de Baila de Tigrillos Ok, bueno, aquí empieza pues, la canción está en Sol, en Sol mayor Pero empieza en segunda, empieza en Re séptimo Ahí está Re séptimo, es el 3-7 aquí, este es el 3-7 Re Y bueno, el Re quinto pues es así Esta es la posición de Re séptimo, en vez de hacer esta Tercera cuerda, y luego te vas a la primera Y esta es la segunda cuerda Fíjate que es la posición, bueno Entonces ahí no estoy moviendo nada más que el puro acorde se quede fijo Y luego después Bueno, vamos a hacer lento Tercera cuerda Traste 7 Tercera cuerda, traste 7 Segunda cuerda, traste 6 Y luego aquí, es el traste 9 La segunda cuerda 9, 7, 6 A ver, hasta ahí es esto Y después Tercera cuerda, traste 7 Primera cuerda, traste 7 Segunda cuerda, traste 6 Entonces, fue esto Y luego repites esto Entonces Y se vuelve a repetir Y se repite esto Entonces Vamos a hacerlo lento Con un dedo Tercera cuerda Primera Segunda Tercera Primera Segunda Vamos a hacerlo un poquito más rápido Y se vuelve a repetir Pero si mantienes la posición aquí de R7 Pues no necesitas hacer mucho movimiento Más que esto Sería así Aquí Lo que tiene de particular este reginto Es que Cada nota Va acortada No la dejas sonar No haces esto Sino que cada Cada Sí, cada nota La vas a Tapar O hasta cortar el sonido No hagas esto No la dejas sonar Eso Vamos a hacerlo con la canción Ahí va Y ya empieza Pues así La acordeón Empiezas en el Sol Primera y Segunda Ahí va Sol Segunda Sol Re Sol Y ahí te quedas en Re Reséptimo 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 Ahí te quedas Esa figura Estás aquí en Re Traste 7 Vas a empezar aquí Que viene siendo el traste Número 7 9 10 El 12 Traste 12 Es Viene siendo esto 12 A ver si es el 12 Es 7 9 10 11 12 No es el 13 Sí Entonces es el 13 Estamos aquí Vamos a hacer esta figura Bueno Entonces es Reséptimo Traste 13 11 9 Y te vas al 7 13 11 9 7 Y luego después te vas a ir la segunda cuerda En el traste 9 Y luego traste 7 Segunda cuerda Y luego tercera cuerda Traste 9 A ver Ah me faltó este Segunda cuerda Traste 9 7 6 Entonces 13 11 9 7 Segunda cuerda 9 7 6 Tercera cuerda 9 7 Terminas en recéptimo Y después En la segunda cuerda En el traste 4 Y traste 6 Viene siendo esto Entonces nos damos completo Otra vez Y te quedas en recéptimo Vamos a hacerlo con la canción Se va a repetir Ahí se repite Ahí se repite Esa segunda vez que se repite Nada más cambia el final Eso Y luego después Tocas en cerro Y sigue el re quinto Lo más único que cambia Y luego Me dice La verdad Que yo me cancelé Pero yo quiero Con ti En la segunda cuerda En la segunda cuerda Lo más único que cambien Sol Segunda Sol Re Te quedas en Re Y se repite toda la canción Comarcha los oligones y ya vendramos Tengo la bola Y pese a cual a nena quiera bailar Tengo la bola Y si quedas contigo Bien, tiene que bailar contigo Tengo la bola Y ya se le va a bailar Tengo la bola Tengo hermosa Y como viene la canción Cuando vuelvas a ser buena Hasta normal Tengo hermosa Y eso